Suena y suena, está mi celular Ahora sí miraste el río, ahora sí quieres platicar Suena y suena, está mi celular Ahora sí miraste el río, ahora sí quieres platicar Ahora dime qué son tus intenciones, pues qué te traes Cuando quise yo quererte ni la mirada me dabas Ahora que me vistes en Instagram Y viste todas mis fotos, soy una celebridad Antes era yo quien miraba todas tus redes sociales Ahora ya no quiero nada, no me vuelvas a buscar Eres mi veneno ¿A qué te miento si eres lo que más anhelo? Todavía te pienso Pero para qué intentarle si esto no va en serio Eras tú mi sueño Inalcanzable pues nunca me diste el tiempo Ahora ya me alejo Pues ya no hay tiempo para seguir en tus juegos Cuando pienso en ti siento volar Y mi corazón lo siente y no lo puede negar Tus ojitos son los más bellos y son tan especial Tú me miras y mi corazón empieza a palpitar Ahora que me vistes en Instagram Y viste todas mis fotos, soy una celebridad Antes era yo quien miraba Antes era yo quien miraba todas tus redes sociales Ahora ya no quiero nada Ahora ya no quiero nada, no me vuelvas a buscar Ahora ya no quiero nada, no quiero nada Ahora ya no quiero nada, no quiero nada, no quiero nada Ahora ya no quiero nada, no quiero nada Ahora ya no quiero nada Ahora ya no quiero nada